Bueno, pues efectivamente, como han dicho, estamos llegando casi al final del Congreso. Dos días que han sido apasionantes y en los cuales hemos estado reflexionando sobre las tres variables que determinan la sostenibilidad de cualquier entidad y como no de las nuestras, la organizacional, la social, la medioambiental. Bueno, mientras nosotros estamos hablando, en las pantallas veréis que están poniendo lo que sería el resumen, las ideas fuerza de este Congreso. No preocuparos porque las vais a tener a vuestra disposición, pero pensábamos que era una buena forma de acompañar este momento. Queríamos, para terminar, completar, reforzar el contenido de este Congreso haciéndoos partícipes y compartiendo con vosotros y vosotras un decálogo. Un decálogo que no nos hemos inventado nosotros, ¿verdad, Laura? Bueno, efectivamente, este decálogo ha sido también fruto de un proceso de participación, como muchas de las cosas que se promueven desde las entidades de plena inclusión. Para este proceso hemos elaborado tres cuestionarios online. Esos tres cuestionarios tenían un total de 25 iniciativas, propuestas, susceptibles de valorarse como prioritarias por el conjunto de las entidades de plena inclusión. En ese cuestionario respondía a los tres bloques que hemos estado trabajando estos dos días, al bloque social, al bloque medioambiental y al bloque organizacional. Los hemos enviado a través de redes sociales, os lo hicimos llegar a todas las personas que estaban inscritas y a través de nuestra red de comunicación de las federaciones de plena inclusión. Fruto de ese proceso hemos recibido más de 850 respuestas y podríamos decir, podríamos afirmar que el conjunto del movimiento asociativo de plena inclusión apuesta por una transición ecológica justa en la que nadie se quede atrás, que cuente con una inversión pública suficiente y con el impulso de la iniciativa social. Bueno, pues, como decía Laura, se han recibido una gran cantidad de propuestas y la gente que ha participado ha priorizado unas cuantas. Nosotros hemos seleccionado las 10 con mayor prioridad para todo lo que es el movimiento asociativo. La primera sería medir el impacto de las actuaciones y actividades que realizamos. La segunda, promover el liderazgo participativo dentro de cada organización. La tercera, desarrollar la innovación en las entidades. La cuarta, poner en marcha políticas de igualdad y de conciliación. La quinta, desarrollar proyectos para la construcción de una sociedad más justa e inclusiva, más allá de la discapacidad. La sexta, ofrecer oportunidades, perdón, ofrecer apoyos y servicios en contexto ordinario. La séptima, participar en proyectos de desarrollo rural, ofreciendo servicios a más colectivos y aprovechando las oportunidades que se generen. La octava, fomentar el reciclaje de residuos y la reducción del consumo de plásticos. La novena, mejorar el aislamiento de los edificios, buscando la eficiencia energética. Y la décima, apostar por proveedores que tengan prácticas respetuosas con el planeta y que puedan demostrarlo. Bueno, pues, como veis, tenemos mucho por hacer. Ahora, cuando nos vayamos cada una de nuestras entidades a nuestra comunidad, tenemos que, bueno, pues, que empezar a hacer todo lo que hemos visto aquí. Pero yo creo que después de este Congreso nos vamos, por una parte, pues, con el refuerzo que supone ver que muchas de estas cosas hay entidades compañeras que ya las están haciendo y que los resultados están siendo extraordinarios. Nos vamos también con el respaldo de muchos de los ponentes que han venido, de las personas que han pasado por aquí, que ha sido un subidón ver que incluso en otros sectores se valora lo que estamos haciendo. Nos vamos, yo creo que, con la idea más clara del qué y el cómo tenemos que hacer, lo que hablábamos esta mañana, lo que nos hablaban de la brújula y el ancla. Y lo más importante, nos vamos mucho más unidos, mucho más enredados, en una red que yo creo que va a ser lo que nos va a permitir a todos y todas poner en marcha, enfrentarnos a este reto que es trascendental para nosotros y nuestras entidades, que es la sostenibilidad. Así que, muy bien, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.